Advertencia, video hecho sin guión. Si digo que eres estupidez o pronuncia mal, me pueden sacar la mierda en la caja de comentarios. Y como otra aclaración en todas las reviews, repito mal el nombre de este piloto. Es la Kadaisi, no la Ikadaisi. Si me preguntan por qué estoy haciendo esto es porque me da paja volver a ver grabar. ¿Poco profesional? Sí. ¿Me importa algo? No, porque la flojera me ha ganado. Así que ya me pueden juzgar de eso. A ver, yo sé que este piloto ya salió hace dos meses, pero recién pude verlo porque, bueno, tengo vida y la he cagado también. Este piloto fue bastante llamativo cuando salió y a la fecha de que sale este video ya lleva más de 9 millones de reproducciones como tal. Y muchos se van a preguntar, entonces, ¿es un potencial candidato por una gran serie que podría producirse, no importa, en la casa animadora o por su propia cuenta? Yo te diré, puede ser, pero también hay un truquillo aquí. La Ikadaisi, así se llama el piloto, no es un piloto como tal, es una franquicia ya. O sea, tiene una serie de cómics bastante popular y bastante longevo que se va publicando desde hace varios años. Como tal, tiene inclusive un Patreon bastante exitoso. Así que pueden ir a verlo como tal si les llama la atención después de ver este piloto, esta review. O si les interesa conocer un poco más del tema. Bueno, yo no lo conozco, yo no sé nada de lo que es la Ikadaisi y que estoy viniendo virgen a este piloto. Y como ustedes saben, piloto es piloto. En el sentido de que el piloto tiene que mostrar de qué trata la serie como tal o el producto en sí, en solo un episodio. ¿Logrará cumplir eso o es que realmente necesito saber qué es la Ikadaisi para entenderlo? Bueno, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ir con lo que el piloto ha sido completamente alabado. En algunos momentos me cuestiono por qué. Que es la estilización y el arte. La estilización sí afirmo que está muy bien trabajada. Sobre todo en el momento que quiere representar. Por los 1920, 1930, por ese estilo, ese tipo de música. Todo eso logra representar bien. Esta historia transcurre durante la ley seca, que era en Estados Unidos donde no se podía vender alcohol por ningún motivo. O producirlo. Es una historia bastante interesante. Les invito a que lo investiguen. Pero bueno, representaron muy bien esos tiempos. Y sobre todo también con lo que se tiene de percepción de esos años, igual. Lo hicieron muy bien ahí. La animación es bastante fluida. Está muy bien trabajada. Me gusta bastante. Pero, pero, tiene un problema muy grande. Que es que no hicieron bien la limpieza. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver el piloto, veo de forma muy frecuente, partes de lo que es la etapa de Pencil Test. Los redonditos para poder hacer la forma de los cuerpos, las líneas de guías, etc. Las veo. Y las veo muy visibles. No son así como detallitos bien minuciosos. Están bastante visibles. Y no sé por qué la gente no está observando eso. Porque es evidente. No entiendo. Y no es como para decir, es la parte de la estilización. No. No lo es. No lo es. No lo es. Estás drogado si piensas que es hueso. A pesar de ese gran defecto, los fondos están bien. Los diseños de los personajes estaban muy buenos. La gatita, que no me acuerdo su nombre. Porque ya voy a explicar por qué. Estaba muy bien. Bueno, todos son furos. Así que no te puedo decir muchos más. E inclusive se animaron a hacer animación en los créditos. Como tal, como si fuera una peli. Bastaba con que solo sea una transición de letras y similares y listo. Pero se animaron a hacer animación. Así que bien. Puntos extra como tal. La música. En muchos momentos yo lo siento sin música. Pero está bien. O sea, lo poco que hay está bien. Me ha gustado bastante. Ahora, quiero tocar un punto bastante fuerte. Por el cual el piloto pierde demasiado. Y literalmente yo no lo consideraría esto como un piloto. Para que me entiendan. Un piloto es una prueba de una idea de un producto. Que va a estar en formato de animación como tal. Entonces, esto para testear el producto en sí. Falla. Textual. ¿Por qué? Porque este piloto ya asume que conoces que es la Kadaisi. Y si no sabes qué es esto. Cagas. Así textual. Cagas. No te explica muchas cosas. Todo pasa demasiado rápido. Parece que ya sería una de las viñetas. Un cómic de hecho. Pasado a animación. Pero no un cómic de inicio. De orígenes ni nada. O algo súper resumido. Es literalmente un cómic ya avanzado. Y eso está bastante grave para lo que es un piloto. No entiendo por qué muchos no consideran eso. Pero yo lo veo súper fatal. Para que me entiendan. En los personajes. Ninguno es entrañable. ¿Por qué? Porque la obra. No te las muestra tanto como tal. Son un par de líneas. Y literalmente salta a la acción. O al momento de persecución como tal que hay. Y no te da mucho desarrollo. No te contextualiza nada de los personajes. De hecho. Casi ni se llaman por sus nombres como tal. Solo hay un personaje que recuerdo. De forma vaga. Porque me lo presentan en la introducción de la historia. Y es el que más habla. Por algún motivo. Que es Rocky. De ahí. Los otros dos personajes. Ni puta idea. Como tal. De hecho. Mucho de su actuar. Por ejemplo. Este Rocky. Se vuelve loco en un momento determinado. De la animación. Digo. ¿Por qué? No te lo explican. Después otro. Se vuelve loco a disparar armas. Ya. Te lo asumo. Pero. Te lo presenta como si este personaje. Ya entendieras que tiene un trauma. Con las armas. Se vuelve violento. O que tiene una cosa muy violenta. O similares. Y yo te pregunto. ¿Por qué es así? Y nada. No te lo asume. No te lo dice nada. No hay ni siquiera una pequeña referencia. Como tal. Para que empatices con el personaje. Y la gata. Como tal. Bueno. Está ahí. Y es la chofer. Y nada más. Y. Y tú dices. Bueno. ¿Qué características tienes? Bueno. Eres la mecánica. ¿Y qué más? Nada más. De hecho. Los villanos. Los antagonistas. Vamos a decir. Están ahí. Bueno. Son los locos ya. ¿Qué hacen más los locos? Nada más. Y hay uno más. Que es en teoría súper silencioso. Y en teoría lo hacen deadly. Por así decirlo. Bien peligroso. Pero no hace nada. Entonces no logro simpatizar con nadie. Y no logro entender muchas veces a estos personajes. Porque no me dan más contexto. Aunque sé que es un piloto de 22 minutos. Pero se puede hacer más cosas en 22 minutos. Hay otros pilotos que sí lo han hecho mejor. Villanos. Has been outed. Como otros ejemplos. Lo han hecho. Inclusive Murder Drones. Lo ha hecho mucho mejor. Y aquí han fallado estrepitosamente. Porque. Ya tienes que conocer la Kadaisi. Para entenderlo. Ahora voy a dejar un momentito esto. Y voy a proseguirlo después. En el inicio de la historia. Comienza con el personaje de Rocky. Haciendo como un poema. Con su violín. Sobre el vio Mississippi. Sobre las vías del tren. Como tal. Y dura demasiado. Es irrelevante. Es aburrido. Tiempo perdido. Como tal. Aunque lo tratan de embellecer en sí. Mucho tiempo consume. Para lo que después viene. Ay. Mal. Lo han hecho muy mal. Después la narración. Para un piloto es demasiado lento. Se lo pasan como 5 minutos. Solo en. En cavar una tumba. Para recoger el licor. Casi 5 minutos. O más. Inclusive. La persecución dura casi. Todo el nudo. Y en el desenlace. Vecíen muestran elementos. Que creo que serían muy complementarios. Para que. Porque estos personajes. Están haciendo. Lo que están haciendo en el inicio. En el nudo. Y yo lo veo como una mala planificación. De la historia. Como tal. Porque se está demasiado alargada. Hay muchos momentos. Que no. Que lo quitas. Y no pasa nada. Por ejemplo. Hay momentos. En los cuales se asustan con el tren. Hay momentos. En los cuales. Están hablando. Cargando el. El ataúd. Vemos como están tratando. De reparar el auto. Vemos inclusive. Que no avanza el auto. Tiene que agarrar la palanquita. Cuando eso se lo podría haber hecho. En una secuencia más rápida. Vemos como los personajes. Los villanos están entrando a pie. Y como habla. Y interactúa. Vemos a algunos de los villanos. Estar contando las balas. Todo eso. Yo sé que. Yo entiendo que el personaje. Es bastante minucioso. Bastante precavido. Pero. Es mucho tiempo. Y se lo podría haber sumido bastante. Incluso cuando. Rocky y sus amigos. Se chocan. Y están en una construcción. La secuencia. En la cual Rocky. Está viendo. En donde está. Buscando la electricidad. Y todo eso. Para empezar a lanzar dinamita. Y descubre que es una construcción. Es largo. Lo alargan demasiado. O sea. Estiran cosas. Que podrían haberse resumido. Bastante simple. O en una secuencia. Bastante corta. Lo alargan demasiado. Y. Es como que. Se han gastado mucho. Del presupuesto. En. Ser un poco. Alargar mucho. Ser muy redundantes. Cuando ya. Es un piloto. Tienes que mostrar todo. Lo más rápido posible. Como he dicho. Hay otros pilotos. Que lo han hecho mucho mejor. Y si no. Y se entendía. Y tenía más contenido. Como tal. Y se entendía perfectamente. Después. Otra cosa que no me gusta. Es que todos son unos. Stormtroopers. En el sentido que. Disparan a la mierda. No la atinan a nada. Yo sé que es parte de la acción. Todo eso. Porque es. Algo típico. Pero. Hay un personaje inclusive. En el que es. Es un gato. Bastante deadly. Que es un asesino como tal. Que falla. Que falla al disparar. Y en teoría. Es un asesino. De primera. Para que vean. Porque. Si estoy exagerando. El único daño. Que hubo real. Es que. Una bala. Le ha causado la mejilla. A un personaje. Puesto ditos. Ilesos. De hecho. Uno dispara. Como una metralleta. De ese tiempo. Esas con Babil Bedond. Y todo eso. A un auto. Delante de ellos. Y el auto. No explota. No pasa nada. No dispara. El motor. No se daña. Mientras que. Delante. Delante de este auto. Otro estaba disparando. No dispara a las llantas. Dispara a cualquier lado. O sea. Hay un montón de incongruencias. En el sentido. De Bacor. Y en el sentido. De que no te puedes creer. Que estén disparando. Y estén fallando. Tanto. De hecho. Un tipo. Lanza dinamita. El Bokeh. Mejor dicho. Lanza dinamita. Y la dinamita. Se siente. Y se ve. Que está cayendo cerca. De la. De la bola de la emolición. Con la cual se está moviendo. Y no pasa nada. Y no pasa nada. La. La máquina sigue normal. No se. No se tambalea por la explosión. Nada. Y se nota. Que no está lanzando lejos. De hecho. Uno. Llega una dinamita. Unos personajes. A pesar que el personaje. Por Rackor. Estaba extremadamente lejos. Es un montón de incongruencias. Que no me gustan. Se nota el borde de Rackor. Y esa necesidad. De mostrar. Que se dispara. Y no se atina a nada. Que ya es común. En todas las historias de acción. No. La han usado muy mal. Lo de la cantina. Casi por el desenlace. En serio. Tenían que ponerlo ahí. No era mejor. Que corten un poquito. La parte de la secuencia de acción. Para mostrar. Porque estos dos. Tres personajes. Rocky. Y los otros dos. Que quien se acuerda su nombre. Si no conoce la Ikadashi. No te vas a saber. Quienes son. Hubiera sido mejor. Que estuvieran ahí. Explicando un poco más. El contexto. Aunque hicieran un par de cortes. Tal vez. Pero hubiera sido mucho más. Informativo. Como tal. De hecho. Inclusive. Ahí aparece. El alcalde. Como tal. Que está bebiendo. De forma ilegal. A pesar que era ley seca. No han hecho. No han trabajado tampoco. Nada con eso. Pero. Dame algo. Por favor. O sea. Todo está muy mal encajado. Se entiende lo que quiere llegar. Pero está todo muy mal encajado. No. Es. Como que ya asume. La historia. Que tú. Entiendes. Lo que va a pasar después. Como tal. Para que haya. En este tipo de. De estructura. Navativa. De la secuencia. De los. De los eventos. Repito. Otra vez. Tienes que conocer. Que es la Ikadasi. Inclusive. En el final. El personaje de Malo. El gato. Que en teoría. Es el Deadly. El asesino. Que lo dicen ahí. Específicamente. Se contacta con una persona. Como lo dejan. Digamos. En un cliffhanger. Pero. Hay una carga. Emocional. Vamos a decir. Una carga de información. Que si conoces la obra. Ya vas a entender. Por qué se usa esta llamada. Y todas esas cosas. Pero como. Si ves el piloto. Que es la Ikadasi. Que es esto. Que es el otro. Si. Entonces. Simplemente. Te quedas con el aire. De que. Falta aquí cosas. Falta que me expliquen. Que pasa. Dios. O sea. Han. Lo han nabado muy mal. El trabajo. Este piloto. Como dije. Si no conoces la Ikadasi. No te enteras de muchas cosas. Y ese. Es su mayor problema. De este piloto. Y lo cual. Me ha desencantado bastante. Yo siento que este piloto. Tiene más peso. Por la parte visual. Y la parte sonora. Que tiene. A pesar de que la animación. Se nota que no está bien. Bien limpia. Porque. Porque se ve todavía. El pencil test. En sí. O el Vogue Animation. Como lo quieran llamar. Pero tampoco es. Que sea fatal. Todo el trabajo. No es bueno. Por si las dudas. Yo no lo veo bueno. Por la parte negativa. Lo que sí es bueno. Es la parte técnica. Pero hasta ahí no más. Si eres fan de la Ikadasi. O lo conoces al menos. Te va a gustar. Caso contrario. Te va a dejar un sabor. A muy poco. Sobre todo. Para lo que es un piloto.